Estamos activos, estamos activos Estamos activos Venga coño, dale ya, cállate Venga, vamos Buscando rival Media hora lleva poniendo beso Buscando rival Perfecto, se escucha bien Media hora lleva poniendo beso Buscando rival, perfecto Y ahora todo cambio Le toca a ella Y una botella Gracias al maltrato Vamos a ver Contra quien nos toca Venga, tira A ver Tío, no me jodas con los de siempre Hola, bienvenidos a Anfield Y les diré una cosa En televisión y en pasión en directo No se lo pueden imaginar Nada, pónganse cómodos Siempre que haces ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fui el rojo, eh ¿Cómo, parce? La verdad es que es un lujazo estar aquí Y contar lo que va a suceder en riguroso directo Sucia 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 Barata Sí, que vienen tres contra mí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué bueno! ¿Cómo defendí ahí, macho? Vamos, sucio Y pierde el cuero Mal parió uno, reafir Venga, pasa al medio, al medio, al medio ¡Vámonos! No pita falta, falta por nada Venga, al medio Sigue, sigue, sigue Venga, vamos Pues está costado, eh Mira, que no mete un gol Que no mete un gol, Florin ¡Wijnaldum! ¡Wijnaldum! Me encanta cuando dice ¡Wijnaldum! Toma Messi Es Messi Mejor futbolista del mundo Es que me están entrando duro, eh Toma, portero Juega, portero Juega, portero Qué bueno el pase Vámonos con Messi Triángulo Triángulo ¡Triángulo! ¡Te la pongo! ¡Te la pongo, papá! ¡Antoine Griezmann! ¡Uf! Por poquito, eh Por poquito Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Esto huele a peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el contraataque! El pique este que no corre nada ¡Quita, coño! ¡Saca la demanda tras esa entrada! ¿Qué dices? Y ahora todo el cambio Te toca a ella Venga, tío ¡Vámonos! 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 ¡Que pase! ¡Dios mío! ¡Toma, papi! ¡Te lo doy a ti! ¡Toma! ¡Ay! ¿Qué haces, loco? ¡Pues te la quería dar a ti, cabrón! Yo soy aquí Ya, pero Porque queda Queda mejor con Dándotela Recuerda, Paco Que la eliminación Del Bayern de Muniz Por parte del Barça En la temporada 14-15 Fue un peso Que se quitaron de encima X, 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 X Parece que se ha respondido A la pregunta De si el Barça De los títulos Era el de Messi O el de Guardiola ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, que se la quiten! ¡Saco, saco al portero! ¿Qué hace? ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace, loco? Está, está como una cabra, tío Por favor ¡Winaldo! ¡Vamos, arriba, 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 balón, arriba, balón ¡Vámonos! ¿Cómo le freno ahí? ¡Se la hago! ¡Se la hago! ¡Se la hago, papi! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero ¿por qué es de la...? ¡Winaldo! Pero si la pasé ahí fácil ¡Míralo! ¡Míralo que hace ya! ¡Vamos, perdido por el Barça! ¡Me cago en Satanás! ¡No, tío! ¡Wow! Juega ya a la defensa ¿Pero qué hace? Y ahora todo cambio Le toca a ella Florin y una botella ¡Toma, papi! ¡Uf, háztela, por favor! ¡Háztela, qué rico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Van aquí! ¡Me toco! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Por delante! ¡Regatea el defensa! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Un toque de habilidad! ¡Lo levanto! ¡Lo levanto! ¡Casi lo levanté! ¡Leo Messi! ¡Qué buena! ¡Abrón! ¡Toma! ¡Suárez! ¡Mira cómo se vale en el Messi! ¡Cómo se vale en el Messi! ¡Qué bonito en el Messi! presiona y presiona y presiona tranquilo que ha llegado tranquilo que ha llegado ahí va toma toma suárez toma papi cuelgala cuando puedas entro solo vámonos papá vámonos papá que se la hacemos me quedo a chillo en el centro no muy bien la verdad entendido gracias no que me encanta como ha acomodo el cuerpo como ha enganchado la pelota muy ajustado tenemos el marcador descanso tío mira que estadísticas ya puedes borrar el puto directo porque vamos que te calles va mate esta verga vamos a hacer la voz dale uuuh uuuh que bonito que hace loco venga vámonos que bonito que bonito ha visto como suárez se para a leddy no pase peligroso dos golitos la defensa se esta ganando el sueldo por jugadas como esta si que nooo que pase que pase acabo de hacer tambien yo jajaja 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 tuve ya estoy corriendo por Messi p**o el equipo deberá forzarse en los tres partidos que restan para ascender la categoría se remuda el juego con 3-1 en el marcador es porque vio porque estoy corriendo con Messi Pero si hemos ganado casi todo Vamos, gol, papi Puto gordo de la... Está gordo, tío, ¿no lo ves? Corre, papi, porfa ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace que lo mete? Policia, a ver si se ha ganado a portero Pero si... ¿Quién lo ha sacado entonces? ¿Qué dices? ¡Toma, papi! Mira, cuadrado, cuadrado ¡Papá! 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 ¡Volazo, volazo, 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 volazo! ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Mira, vamos Pero Messi... Mira, mira, mira ¡Qué golazo, eh! ¡Joder, que le está ganado! ¡Qué golazo! ¡Metió Lionel Messi! Lionel Papi Messi ¡Me la hago! ¡Me la hago! ¡Toma, papá! ¡Toma! ¿Qué hace? ¿Qué hace chutando de ahí? ¿Qué hace chutando de ahí? Venga ya, Florent ¡No, no, no! ¡No queda nada pasar! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uf! ¡Qué malita ha metido para usted! ¡Ocasión que acaba en córner! ¡Ojito con el córner para el Liverpool! ¡Cuatro! ¡Qué locos! ¡Despedas de centro que podría generar peligro! ¡Vámonos, papá! ¡No! ¡No! ¡No, a ese negro no! ¿Qué hace, tío? ¿Estás tonto o qué? ¡La afición visitante aprieta! ¡No les gustan estas pérdidas de tiempo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, triángulo! ¡Qué bonito ahora por tonto! ¡Métela, métela, 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 métela! ¡Aporca vacía! ¡No puede fallar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahora por tonto! ¡Ese empate no basta! ¡El equipo para asegurar hoy matemáticamente... ¡Se pasa la cámara! ¡Se pasa la cámara! ¡Se eliminó hasta la cámara! ¡Adiós, tío, qué ha pasado! ¡Ah, por Dios, el portero le ha faltado ponerle una alfombra roja a la portería! ¡Una pifia monumental! ¡Yo no he terminado de entender qué quería hacer ahí! ¡Si esto fuera un combate de boxeo, tendríamos un empate técnico, eh! ¡Mismos goles, mismas poses, eh! ¡Buen pase filtrado! ¡Refine tranquilos! ¡Que no ha pasado nada! ¡Busqued! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver contra! ¡Leo Messi! ¡Que bien se le ha quitado la defensa! ¡Ay, te la había dado! ¡Te la había dado! ¡A uno, vamos, uno, uno! ¡El Ford mete la pierna y se lleva al balón! ¡Llega, papá! ¡Tú, hay pa' que falta madre, tío, hijo de puta! ¿Pero por qué pita pausa a este tío? ¡Qué charmas! ¡Por qué es tonto! ¡Le hemos humillado! ¡Le hemos humillado! ¡No, va a cambiarla esta! ¡Pero le hemos humillado! ¡A ver! ¡Porque la va a poner en ultraofensiva! Voy a meter a Semedo por Sergio y Roberto, ¿vale? Para que haya un poco... Y creo que voy a meter a... A... Un tití aquí en el... ¡A mí qué me cuentas! ¡Meto ahí a este! ¡Si el que cuentas es quien maneja los mandos! ¡Claro, papi! ¡Esto no es el que lleva el coche, sino el que pilota! ¡Sí o qué? ¡Pilotate! ¡Pilotate esta! ¡Pilotate esta! ¡Alexander Arnold! ¡Pilotate la de Leyta! ¡Henderson! ¡Vámonos! ¡Chamberlain! ¡Se la quito, papi! ¡Vale, ve tú! ¡Yo me quedo en el centro! ¡Hace peligroso! ¡Estás solo tú! ¡Qué buena, papá! ¡Toma a Leónel Messi! ¡Toma a Leónel Messi! ¡Mino Suárez! ¡Está con una ultraofensiva, recuerda! ¡Fueltero! ¡Ten cuidado con esos pases! ¡Arto! ¡Toma, papá! ¡Me meto con Suárez al medio! ¡Triángulo al medio! ¡Triángulo al medio que estoy solo! ¡Al final la contra! ¡Se queda en nada! ¡Solo pase! ¡Henderson! ¡Dime cuánto queda Ruiz! ¡Un cuarto de hora aproximadamente! ¡Es lo que falta y es lo que añade al árbitro para que termine el partido! ¡Un último esfuerzo para los dos equipos! ¡De veremos si buscan el gol! ¡Recibido, Antonio! ¡¿Qué hace?! ¡¿Qué hace?! ¡Se le... ¡Puf! Y otra vez el pase mal. Y otra vez el pase mal. ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Oh, qué grande soy! ¡Toma, Messi! ¡Toma, Enano, corre! ¡El partido sigue empatado y un gol lo cae a todo González! ¡Vámonos! ¡Falla el pase y lo recupera al rival! ¡El equipo busca el triunfo que garantice su ascenso! ¡Pero el técnico tiene miedo a abrir demasiado las líneas y exponerse a la contra! ¡Aunque todavía quedan dos jornadas más! ¡Pero el pase! ¡Uf! Dembélé falla y da la pelota al contrario. No quiero, me iba a tirar con Messi, pero me iban a sacar la rojita. ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Vale, se la quito, se la quito, se la quito! ¡Toma! ¡Abra banda! ¡Abra banda, cabrón! ¡Joder, tío! ¡Uf! ¡Qué grande, postero! ¡Tú, hay que aguantar un poco aquí! Y a la última ya hace la lectura ya de poner a todos al ataque. Aguantemos ya a los cinco minutos que quedan, todos al ataque. Que venga, quedan cinco minutos, cuando tenga el balón, meto a todos al ataque, va. Todos al ataque, papi. ¡Dásela al negro, que está fresco! ¡Está fresco! ¡Uf! ¡Llega a pasar eso! ¡Ah, qué puta, tío! ¡Qué cojones! ¡Pues puta mamón! ¡No, papi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuánto nos queda para ellos a casa! ¡Tira ya, tira ya! ¡Uf! ¡Sin peligro, está claro que no ha pegado bien al balón! ¡Vamos, papi! ¡Vámonos, dámela! ¡O vale, vale! ¡Dámela aquí, aquí, aquí! ¡Eso es de tarjeta! ¡Ya he hecho! ¡La pone en movimiento! ¡Toma, papi! ¡Dala! ¡Ultur! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Dala! ¡Dala, papá! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡No! 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 ¡No, papi! ¡Vámonos de aquí, fuera de aquí! ¡Qué grande, papi! ¡Pues con esto y un bizcocho! ¡Hasta mañana a las ocho! ¡Qué bueno! ¡No esperaba este resultado, pero el partido ya ha concluido! ¡Y los dos equipos se van! ¡Todo por tu culpa, madre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Antu! ¡En qué bien filtró con intención! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ostia! ¡Si empatamos, ascendemos, eh! ¡Lorín, míralo! ¡Claro! ¡Pero ya hemos ganado! ¡Si ascendemos, venga, dale! ¡No es que tuve! Espera, voy a mirar la humillación de gol del NNB6 ¿Es este? ¡No, no! ¡No es este! ¿Cuál era? ¡Este era, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, chévere, pinto! Y ahí va a ser otro regate Pero dije, paso, va a ser ¡Qué bonito, eh! ¡Venga, vamos, papi! Siguiente partido, ¿no? ¿Le has dado el siguiente partido tú? No Está viendo ahí la... ¡Hostia, que ascendemos ya! Tercera división, chaval Pero no ascendemos, ¿no? Un gol más Un virón-gol más, no A ver si se descarga esto Voy a poner un poco de Coca-Cola A ver, tío Tenemos que ganar, ¿eh? Papi, ¿estás ahí? Sí Estoy escribiendo las guarrillas Ah, vale No, me ha hablado Alejandra Que estaba poniendo Que hoy le he hecho el polo suyo Sí Bueno, que le tiene una amiga suya Y le estaba escribiendo O sea, le mandé una foto Y me ha contestado ahora ¿Pero de qué? ¿Hay que hacer al coche algo o qué? Le he hecho... Se lo he hecho yo todo ¿Qué le has hecho? Una revisión Le cabían las bujías Le he ajustado un par de cosas Le he quitado... Bienvenidos al Parque de los Príncipes Donde el buen tiempo acompaña El partido que nos espera ¿Por qué perdía? ¿Alguna junta o algún retén? Venga, aquí está Tu equipo favorito Batallando contra el Barça Este partido lo tiene todo Para disfrutar a lo grande Vámonos papi ¡Uf! Este es el once titular Del Paris Saint Germain Vámonos papi He salido con ganas He salido con ganas De matador No, no, no No papá Pero te has sido tú, cabrón Vale, vale, vale Que se anden con cuidado A ver A ver A ver A ver A ver A ver Dámela Uf Pero papi Messi ¿No lo viste? ¿Lo viste a Messi, cabrón? Toma Uf Casi se va, eh Casi se va Cambio de posesión Casi se va Pero no El casi no nos vale El casi no nos vale Florín Tenemos que ganar esta O empatar Toma Que bonito Toma papi Dámela Dámela aquí Dámela Que te la hago Te la iba a hacer Te la iba a hacer Pero dale, cabrón Pero dale Métela Pero mete Pero que difícil Métela Florín Pero métela Para que la meto Oscura La meto más que Está para poder La jugada La jugada no vale Fuera de juego Bueno pues te digo Que en ocasiones Como esta Me alegro de ser Comentarista Y no juez de línea Manolo Que presión Sufresante Gracias Antonio Mira, mira, mira Mira otra vez aquí Mira, mira El Messi Que bonito El Messi Que bueno Como la aguanto ahí Señores Y ahora todo Cambio Que falta es Que falta es Aguanta Díselo tú Aguanta Aguanta Que le han pagado Ha visto la nómina Yo creo Míralo Míralo Vámonos Popón ¿Qué hace? Porque me iba a quitar El negro ese Que corre mucho Corre mucho ese negro Magnífico saque El portero No se sacó Chiquita Y mete los puños Como Cassius Clay El pase no le sale Vamos a ver Ese pase tuyo ¿Por qué? ¿Debido a qué? No sé Menía El balón cambia De dueño Por lo menos Este la pase Si cuela Cuela ¿Qué hace? El PSG Puede seguir avanzando Por ahí ¿Ha visto Cómo llegué tú? No Florín Nos libramos de una Para irnos a otra Venga portero Ya era mucho Para por Florín Florín Tenemos que empatar O ganar Recuerda No lo olvides Tras este chicharrito No Ten en cuenta Manolo Que les basta Con lograr El empate Florín No Que no Hazme caso Tío Que estamos a 12 puntos Son 13 Lo que no vamos a hacer Es descender Eso sí que no vamos a hacer Pero ascendernos Así que Tenemos que ganar O empatar Hazme caso Vámonos papi Métete en el centro Que te la doy Te la doy papi Qué buena Es muy buena No, no, no Ya, ya, ya Lo recupera el Barça ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué te la quitan Berratti Neymar Buena pelota De Neymar Menudo pase No, no, no El portero ¿Portero está tonto? ¿Qué? Acaba con el peligro Le da a mi soy portero Bernat Berratti Entra en zona de peligro Vámonos papi No Joder, tío Pero qué coño Neymar Se la llevan todo Neymar falla el pase Todos Todos Qué buena Al medio Puede valer Puede valer Tiki Taka Triángulo ahí Dame la cuadrado Cuadrado Cuadrado, cabrón No ha enganchado bien El disparo Y se lo va Muy lejos La maniobra Ha sido espectacular Pero con esos disparos O conectas En el momento preciso O salen despropósitos Así Berratti Neymar Llegas tú 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 Que la vaga Vale Que grande Pero vámonos Paso Juega en el centro Si quieres Pero juega antes Cabrón Vámonos Vámonos Vale Pues vale Mucho confiar en el PSG Para dar por fin Una alegría europea Al fútbol francés Que recuerda El Paco Solo tiene una Champions Que ganó el Olympique De Marsella Dale Dale puto Tengo que salvarte Tengo que salvarte Todos los balones Míralo 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 Mira otra vez Tengo que salvar el gol Si no estoy yo No lo paras tú Sin normal Otra vez Tengo que salvar eso Atento González Toma papi Venga Vamos Cuadrado 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 Que bonito Toma papi Círculo Círculo Cabrón Pégala Puto Vámonos Otra vez Otra vez Que no te llega Ni un balón Venga Que buena Toma 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 Pero por qué Dan los balones Así tío Por qué Dan los balones Así ¿Dónde? Mira Otra vez Otra vez Porque soy bueno Deportero Que si no Madre mía Venga A ver Mamacita Si feliz Que yo también Haré Muchos Cegas Por qué No Estabas viendo ¿A que sí? ¿El qué? La historia No estoy viendo el directo A ver si escucha tu música Ah Puto Venga Vamos a darle papi Tenemos que ganar o empatar Recuerda Mira lo que hago Mira lo que hago Es impresionante Mira lo que hago Joder No, no, no No, no, no Cabrón Tenga cuidado Vámonos 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 papi Vámonos Te ha puesto Pero que es muy complicado Manolo Segundo gol del partido Y segundo del equipo Dos arriba en el balcón No mete ninguno Cabrón Te he dejado tres veces solo Antes Buena entrada Sí señor Venga vamos Que tenemos tiempo Tío Y solo necesitamos Un empate Venga vamos Al medio Mira Messi Mira Messi Rota la contra Toca seguir la jugada Con más calma La tienen Para ponerse Uno Buena intervención Pero el peligro Aún no ha pasado Te lo juro que tire Venga dale ¿Qué hacen? ¿Por qué todo el mundo Está arriba tío? Qué chavales Tío Y claro Ahora nos pillan Nos pillan a la contra Es que intenta Es que Escucha papi Todos al ataque ¿Vale? Sí Vemos claramente La frustración En el jugador Que se marcha Su partido Ha sido muy flojo Ahora velocidad Queremos Recibido Antonio Anticipación Mira solo ¡Oh! Solo dice 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 No Venga Ataca ahí En el centro Mira La va a dar al centro Me voy al banda La afición visitante Aprieta No les gusta En estas pérdidas No se les escucha Tanto como a los locales Normal Pero se hacen notar Y están dejando Patentes Un descontento Dale Messi Qué bueno Ni en el Messi Ni en el Messi Se va por la banda Se va por la banda Sigue corriendo Triángulo No Triángulo ahí Triángulo ahí Qué bueno Fuera de juego Vámonos 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 Que Quítasela Un gol papi Un gol que no está jugando Cuadrado Cuadrado por favor Messi controla y centra Qué hace el puto negro Qué hace el puto negro No No me lo creo No me lo creo Nos están vacilando Nos están vacilando Ojo que hay opciones De contraataque Así es como se busca El hueco a la espalda De verdad Paco Que no creo que vaya a tener ocasiones Más clara que esa Pues no Un uno contra uno Es que no te lo regalan Ni en la tómbula Vamos con un cambio Tástico Deben tener algo en mente Ruiz Bueno esta es sin duda La estrategia De la entrada para Recontar este partido Claro No te alejes mucho Sabrón Pero qué haces Chuta Era imposible sorprender al meta Es que Es un normal Es un normal El chaval es un normal Neymar Venga vamos Neymar con la pelota Venga ya te va a ganar Neymar Tío Mentele ahí Que se ve Roberto Uno por aquí Otro por allí Cada vez tiene más Mbappé no debería fallar Casi entre esa pelota envenenada Qué bien Todos al ataque Toma papi Corre Qué bonita filigrana He puesto todos al ataque papi No Qué haces Nos vacila Nos vacila Nos vacila Vámonos Abre a banda Abre a banda Florín por favor Le sale al paso Para intentar robar Dembélé Qué falta Qué falta No es el sitio ideal Para acueter una falta Se prepara Messi Para lanzar la falta Ya lo saben Es medio gol Uff Por poco eh Está para juegísima ese Está más fuera de juego Que tú eh Bueno por una vez El público se come al jugador Y no al Liniere Qué gracioso Dale 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 Pero si no están jugando Pero no están ganando Qué fuerte No sé cómo hacer para que Iniciamos el pase Uff Qué parado Para el arquero A ver si esto le da Un poquito de moral Manolo Porque está dejando Mucho que desear Iniciate la cabeza Iniciate esta Vámonos Vámonos Que es el nuevo Es el nuevo en el Barcelona Vámonos tú Era el que pedía La camiseta Dele en el Messi Si se iba ¿Te acuerdas? Pues el equipo Que se pase al hueco Puedo hacer daño ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Vamos Firpo Vamos Firpo Qué grande eres Firpo Vámonos 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 a Dembélé Vámonos a Firpo otra vez Vámonos Firpo Vámonos Firpo Qué grande Qué grande Firpo Uff Qué golazo papá Venir aquí todos Espera Espera ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Firpo es tu papi Le dice a todo Firpo ¿Eh? Que si no llegamos Si antes no pudiste Antes Porque ahora Si antes no pudiste Marcar un gol Porque ahora Quieres marcar uno Me da muy bien Tenemos dos minutos Por delante De tiempo reglamentario Gracias Antonio Tomamos note Seguimos con la narración Me tuve que haber hecho Toda yo con el Firpo Mira a Dembélé ¿Tú estás viendo La gira de las tentaciones? Yo la estoy viendo Son todas unas cerdas Zenas ¿Sí? Lo vas a meter tú papi Lo vas a meter tú papi Lo metiste Ven aquí Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo El colegiado Ha por concluido El encuentro Sabía que le íbamos A dar bien Todo por tu culpa Mira papi A un punto Nos quedamos Que no Que hemos perdido 3-2 ¿Te da tiempo Para otro o no? Dale Dale Tú baja volumen Eso Sí Si no le contesto 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 Se desespera Piensa que con otra esto Haciendo lo que lo así La ea 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 Como finiente ¿Qué me has enviado tú? Tú Estás esperando un amigo Dale al siguiente partido Tú Esperando un amigo Me pone ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me está contando? Florinda Ahora sigue entrando Deja de ser tonteros Y lo de abajo ¿Y lo de abajo qué es? Por favor saluda a mi tío Que es su cumpleaños Que se llama Jorge Nitales Muchas felicidades ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Por favor saluda a mi tío Que es su cumpleaños Que se llama Jorge Nitales Pues Jorge Nitales Muchas felicidades Jorge Nitales Un saludo de Una mamadita Es brasileño Ah Muy bien Porque por nada Y ese quién es No, no Pero digo Ese Ese es su Ese es su novio De la chica Ah Es un amante Tú Míratelo Por favor Qué bonito Míratela De más historia Que la ha dado Pausina Contra el Liverpool A Liverpool le ganamos Ya sabes papi No vengo al tío Qué chaval tío Qué chaval tío Es que no juegas nada No, la verdad No, la verdad Es que no juegas nada Si Jajaja Están a ver No, no Están a ver Están a ver Están a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chupale esta gorda Chupale esta gorda ¿No? No la metan Podrás olvidarte De todo lo que hicimos Aquella luna llena Ven aquí, todo Ven aquí Me ha papiado ¿Qué hace? No va a ti la estima Toma papi Que grande Ahí viene en el medio Sí, está él Alisson no puede bloquearla La pelota pincé Sirvino brille Sirvino a la espalda de la saga Uff, qué parado Corre, mira El bellón no corre nada Virgil Vámonos, estás ahí Madre Firmino Puedo haber peligro Casi más Roja, tío Amarilla, amarilla Era el último Tura roja Pues aquí Vámonos, papi ¿Se la hago? ¿Quieres que se la haga? ¿Qué hace el puto Mésil Vámonos Horrible El pase Que acaba de hacer Vámonos Que se la quite Falla el pase Y lo recupera el rival A ver, papi A ver, papi Se la quita de los pies Dame la triángulo Faltísima Abre la banda Eso es, papá Eso es, papá Estás aprendiendo Vámonos Toma Tira ahí Qué grande Qué grande Qué rarísimo Ver al Barça Que deje escapar Una oportunidad Como esa Y más cuando van perdiendo No han estado nada finos Vámonos Quítate Quítate Interesante Juego El solitario Puede ser peligrosa Entrega atrás Para un compañero Vámonos, papi Triángulo Triángulo Y ahí Esa es Messi Ojito Que Messi Regala el balón Sí, no llega No llega Vámonos, papá Cambio de posesión Qué lástima Había visto Muy bien En el hueco Qué hace Qué hace Un po de juego Y le señalan Fuera de juego Lenglet Salá Salá Málico Vámonos Messi Con el cuero Qué buena Qué buena Salá Wijnaldun Wijnaldun De Jong Tiene mucho cuerpo Pero no llega Ninguno El lucho Palón perdido Para el Barça Estaba Reculando Pero Vámonos Cuatro Contra tres Vámonos Papi Cuadrado Ahí Qué buena Es que no hay quien Lo pare No hay quien No hay quien El pase No le ha salido Como él quería Jordi Alba Sigue el primer tiempo Y el Barça Todavía no Viste portería Juega al medio Cabrón Esto huele a peligro Vamos a ver Cómo acaba El contraataque No llega No llega No llega El portero No llega El portero No llega Eso no va Entre los tres palos Lenglet Ahí lo he sacado Yo papi Pique con el esférico Busquets Luis Suárez No te vas solo Papá No te vas solo Papi Mira 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 Busque No no Pero Cabrón No pero Si vas corriendo Y la meta No es un gol Tu sabes que Cuando puedo Te agarro Papi Como papi Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Si Verde aquí Tengo la sensación A ver ese balón A la espalda En la zaga La pone al hueco Se termina Que grande Lo cambio Busque por cenero Es busque No les iría nada mal Puede centrar Que gran parada Para alejar la pelota De los tres palos Se pone en medio Uy 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 Me juego lo que quieras Casi se la haga Que buena papi Que buena papi Vamonos 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 papi Se la doy As que as El balón Blandito llega Hasta las manos Nos vamos al descanso Con 1-0 En el electrónico Están esperando un amigo Dale al siguiente partido Minutos Obviamente Manolo No se se ha Custado Muy bien Vamos Vamonos papi Vamonos Vamonos Se queda Sin favor Vamonos Se la doy Vamonos 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 Hasta las manos Nos vamos al descanso Con 1-0 En el electrónico Vamonos 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 En cariño Con mi niña Dale Puto Pero si yo ya le he dado Son estos Putos maricas De mierda Hijo de puta Carechimbas Lichegon Norrea Dale Comienza la segunda mitad Y el Barça Volve a jugar El balador Talalalalalala Ha habido la ventaja Favoresta El Liverpool Ha habido contacto Por tanto Falta Wijnaldum Henderson Fabio Enrique Fabiño Ha parecido Un disparo Peligroso Pero Nanay De Paraguay Lo ha querido ajustar tanto Que al final Se le ha acabado desviando Griezmann El Liverpool Ha recuperado El cuero Puede ser Una buena oportunidad El árbitro Dice que sigan Roja Roja Que buena Que falta Me ha hecho una falta Te lo juro Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Mira Otra vez No ves que me está andando Por futuro Tío Todo el rato Pase con mucho peligro La pone en la zona Del segundo palo La intenta sacar Pero sigue el peligro Henderson Como no lo paren Acaba en gol Fuera Se ha venido abajo Ante la presión Han ido a buscar Las cosquillas Y se las han encontrado Ahí está Acercándose A la puerta Contraria Grande Vamos Mira Messi Mira Messi Por Dios Toma ¿Qué hace? Te lo juro Que no sé Lo que dice Te lo juro Firmino Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Que bien la defensa Ha vuelto A recuperar posición Y que recupera Para su equipo El pase es interceptado Firmino Como es Firmino tiene gol Desde ahí Si no se la quitan Eso era gol Que mal Le roban el esférico Al Barça Henderson Fabinho La vega la ventaja Favoreza al Liverpool Firmino tiene gol Desde ahí Mancentro El balón No llegó Se creía que iba a marcar Pero hoy estaba La defensa Vaya detalle De calidad ¿Ha visto la nueva canción De Osuna Que se llama Dios o algo así Mi niña O no sé Está siendo un partido Y vuelta Sin medio campo No parece que ninguno Vaya a bajar los brazos Pero que energía Tienen González A mi no me pregunte Manolo Que yo estoy agotado Simplemente Me gusta ese balón En profundidad Pero Stegen Deja el balón muerto Bueno Pues pelota más Para el arquero Que hace unos segundos Había salvado Su equipo Vámonos papi Tremenda Gracias a él Ahora van a poder Respirar un poco Tendrán que hacerlo Mejor para superarle Y Messi centra No ¿Qué hago? Que bien Se la pasé Se la pasé Papi Cuadra 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 Ay Que bien Ah La había Se lo juro Que le había chutado Chuta papi Que frustrante ¿Cuántos minutos Para que se cumpla El tiempo reglamentario? Un cuarto de hora Aproximadamente Se llega a la espalda De la zaga Que si salga un rato Me gusta Que peligro tiene Regresan a la carga Gol, 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 gol Con este gol El Liverpool Afronta el resto del partido Con dos goles de ventaja Mira Paco No ha sido exactamente A puerta vacía Pero el portero Ya no estaba en su sitio Había salido un poco Y eso ha dado Cierta ventaja al goleador Está claro No ha sido un regalo Pero tampoco le ha puesto Las cosas muy difíciles Vaya La bola vuelve a rodar Y a ventaja Ya Por dos a cero No se va a repetir Ha venido su primo De Puede pasar Y se va a quedar por aquí Me dice Que sé A ver si nos conocemos Y nos podemos Vaya El pase Y nos recupera El rival Se imprime Ay Sabía que le iba a la patra Venga ya Tío Venga ya Eso es lo que me cabrea Florín Vas un montón de tiempo Jugando bien ¿Sabes? Ya está más que visto Para sentencia Y llega Pero este tío ¿Qué le pasa? No, no, no Que digo que llega Te mete un gol Y de repente te mete un gol El Barça puede avanzar Por la banda Me pone Me cabrea Toma va Cuidavito que viene Ves de la banda Va a ir Vaya Mané Atención a la contra Peligrosa Va a seguir corriendo Va a seguir corriendo ¡Shot! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué bien metió el valor! Perfecta esa contra Toma papi ¡Qué bonito! Madre de mi vida ¡Uy, uy, uy! Porque casi se sale del estadio No porque vaya portería ¿Cuánto más se va a ampliar, Rui? Te lo juro que pese Dos minutillos más Podrío nos ha regalado algo más Que estaba ¡Qué bien buscó el hueco! Ni el de la vergüenza, tío Menudo oportunidad para poner ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Se la hice El colegiado da por concluido el encuentro Bueno, pues digamos que no ha empezado muy bien esto ¿No, Paco? Para nada Una derrota en el debut no gusta Huele a la shit, Togo Huele a asqueroso, tío ¡Vamos a la ducha! ¡Venga, dime! ¿Cuánto dura el partido? 10 minutos Pues venga, dale ya, si quieres Dale ¡Vamos a ir ya! Tío, vaya puta mierda, eh ¡La coña! ¡Vamos a ir ya! ¿Cuándo? Mamacita 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 Gracias por ver el video